¡Buenos días! ¡Buenos días! Carmen, ¿no íbamos primero a la bótica? Es mejor ir primero a la mercería antes de que nos cierren. No sé qué tiempo de sobrado. No, no tanto. Hola. Así que más vale que te des prisa. Ya es que no puedo correrse. Buenos días. Hola. Estoy encinta. ¿Lo recuerda? ¡Ay, no me digas! Si me lo recuerdas a cada instante. Eso no es verdad. Deja de tirarme del brazo. Buenos días. ¡Qué le va a dar un caso! Deja de quejarte. Que no callas, hija. No callas. Buenos días por la mañana. Buenos y luminosos días. Qué raro veros pasear hasta ahora. Uy, raro. ¿Por qué? Con lo bien que nos llevamos la Carmen y yo. Vamos, ¿qué? ¿Por qué no pueden la suegra y la nuera pasear tan divinamente, tan bien avenidas? Lolita, lo decía por la hora. ¿No tendríais que estar atendiendo la mantequería? Ah, sí, sí. Sí, pero como ha salido una mañana tan estupenda, he dicho, pues me voy a mover las piernas. Y que mejor compañía, que la Carmen. ¿No? Ah, claro. Entonces eso significa que las cosas van bien por casa. Que no hay rencillas fruto de la convivencia. Rencillas. No, no, no. Es de eso nada. Vamos, que nos llevamos todos estupendamente. Estupendamente. No, Lolita. De maravilla. De maravilla. Vamos, que la convivencia no podría ser más agradable. Ha encajado todo como un guante. Ha sido la mejor decisión que hemos tomado. ¿A que sí? Yo no sé por qué no lo hemos hecho antes. Delicia. Así lo llamaría yo. Delicia. Pues si es así, me alegro. Tenía la impresión de que habíais tenido alguna desavenencia. No, no, de eso nada. No, no, de eso nada. Ninguna, pero ¿de dónde ha sacado usted ese ganjante pamplina? Cosas que se inventa la gente. Ay, la gente. Mire que son consejas. Pues si nos disculpa a nosotras, vamos a continuar con el paseo. Lolita tiene que caminar, porque eso le va bien para la criatura y para no engordar con el embarazo. A ver, adiós. ¿Me está llamando la cabrera? Algo tenía que decir para salir de ahí. Rufina. ¿Manuela? Rufina. Gracias por ver el video.